... Buenas tardes a todos. Sé que hace calor. Hace mucho calor. Y aquí hemos traído unas cosas y los damnificados tienen su tíquen. Saben a dónde ir a recibir sus cosas. Ahora, una cosa. Tienen que lavarse las manos porque hay cólera, hay dengue. Hay que tener mucho cuidado. Y de aquí me estoy yendo a Suyana a ver el tema del agua potable y del desagüe ahí, que es una cochinada. Y vamos a arreglar el agua aquí en Piura para que esta empresa Grau funcione, que hoy no funciona. Entonces, ustedes saben que yo estoy al pie del cañón cuando me necesitan. ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Listo! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.